Juan José, les saludo desde Ciudad Hidalgo, Michoacán, y les informo que está por inaugurarse la segunda fosa de confinamiento de residuos sólidos en el CITIRS de Ciudad Hidalgo. El licenciado Cirilo Sánchez Sandoval, integrante del Consejo de Administración del CITIRS, nos da la información. Estamos en la segunda fosa de confinamiento, la que está próxima a inaugurarse. Consideramos que por lo que se ingresa diariamente, que es un aproximado entre 85 y 90 toneladas diarias por los ocho municipios que integran el CITIRS, esto multiplicado por los 30 días del mes, estamos hablando de que serían 2.700 toneladas que ingresan por mes aquí. ¿El municipio de Hidalgo cuántas toneladas genera al día? El municipio de Hidalgo genera un promedio entre 55 y 60 toneladas diarias, es lo que hasta ahorita se ha venido generando en promedio. Esta fosa se va a cerrar tal vez en unas dos semanas más, tenemos considerado inaugurar la segunda fosa de confinamiento, que es donde estamos parados ahorita, en unos 4 o 5 días más. Una vez que se inaugure esta fosa, entonces estaría en condiciones de clausurar la fosa anterior para que ya podamos darle la clausura propiamente y que se pueda sembrar ahí algún árbol para que sirva como zona de impacto ambiental. Gracias. 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 Gracias.